Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia en el resto de Israel. Este fue un maestro y doctor de la vocación de los gentiles. Así, por los caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asociada a los dos, a quienes venerán el mundo entero. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Osana, 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 Osana. bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 Hosana en estos momentos el pan divino presentado se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Por ello, con el debido respeto, nos ponemos de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos en pie. Anunciamos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Segundino, Teófila, Isabel, Crispín, Hílder, Toribio, Marcial, Emilia y Marina. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Todos juntos recemos aquella oración que San Pedro escuchó de los labios de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tenga a nosotros tu reino, apagas en tu voluntad y en la tierra, amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de cada uno de nosotros devotos de San Pedro y de nuestra Madre la Virgen de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dése fraternalmente un abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en los corderos de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en los corderos de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas aquí está Jesús el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy una de que estés en mi casa pero una palabra tuya gracias por ver el pecado del mundo Gracias.